Luego de haber finalizado los 38 partidos de error regular de la temporada 90-91, el equipo de Pumas terminaría en primer lugar de la tabla general, obteniendo 25 juegos ganados, 5 empates y 8 derrotas. Por su parte, América se había colocado en la tabla en la posición número 4, con 15 juegos ganados, 3 empates y 10 derrotas. Fue en la jornada 17 de la primera vuelta en la que ambos equipos se enfrentaron por primera vez en aquel torneo. El resultado, una humillante goleada de 5-2 por parte de los universitarios a los emplumados. El América salió muy lastimado de Seúl. Fue hasta la jornada 36 donde una oportunidad más se la presentaba el América para revertir lo sucedido. El objetivo se cumplió. Las aiglas derrotaron a los Pumas, pero quizás no como ellos querían. El resultado, un gol a cero. Después de culminar el rol regular, Pumas y América tendrían un paso perfecto en la liguilla al no conocer la derrota. En cuartos de final, los Pumas habían vencido al Morelia con marcador global de 6 goles a 1. Por su parte, el América había dejado en el camino a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con marcador global de 3 a 1. A la siguiente fase, ambas escuadras no recibieron gol. Pumas derrota al Puebla con un marcador de 3-0 en global. Y América haría algo similar, pero con un marcador de 5 goles a 0 a su acérrimo rival, las Chivas. Los universitarios llegaban muy motivados a esta final por haber culminado como líder general y además de contar con el campeón de goleo Luis García, el cual se coronó con 26 tantos. Para el partido de ida, los felinos visitaban a los de Acuapa. Pese a que su goleador abrió el marcador, los Pumas no pudieron salir victoriosos. El América supo responderle a su afición y se quedó con el partido con marcador de 3 goles a 2. Ya en Ciudad Universitaria, los Pumas tratarían de dignificar a su afición. Y Pumas, desde el inicio, trata de hacer lo que sabe hacer, tocar el balón. Es el único resultado para penaltis, viene Abraham Nava. Si Pumas empieza en este tipo de balones largos, le va a costar más trabajo. Patuño lo ganó, sin embargo. Juan Carlos Vera, no hay una marca personal para Juan Carlos, que toca muy bien para España. Al otro lado. En el centro, Vera, Luis García Aspe. Este es Ferretti, busca la pared, ahí está la devolución. Falta, sí. Qué muy bien señalada. Estaba muy cerca a Bricio, la falta es sobre Zucca cuando va a buscar la devolución de la pared. Atención Ferretti, le da con todo. También está Alberto García Aspe. La barrera más atrás, dice Arturo Bricio. Juan Carlos Vera, ahí está colocado en donde a juicio de él tiene que ir la barrera. El disparo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol acaba de meter el Zucca! ¡Qué bárbaro! Le pegó con todo. Y la metió en la esquina. No podía hacer nada, ni Chávez ni nadie. ¿Dónde lo metió el Zucca? ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo la expresión del Zucca que hace 10 años perdió el campeonato aquí! Es más clara y más elocuente que mil palabras. Un disparo extraordinario, preciso, justo. Chávez ni siquiera pudo reaccionar. ¡Viva! ¡Viva! Y por ahí, por ahí entra el reemplazo de Zucca Ferretti uno por cero y cambia todo. ¿Sabes qué? Que hay una cosa muy importante aquí. Juan Carlos Vera se colocó a la altura del último defensor de América. Y la intención de Juan Carlos Vera era tapar a Chávez para que cuando encontrara el balón, vean a Juan Carlos Vera, no pudiera ver. Entonces le tapa la visibilidad. Pero esta con Vera o sin Vera no la agarra nunca. ¡Alberto Fabri! El gol de visitante realizado por Ricardo Ferretti había sellado el objetivo. Esta final representó una venganza para los universitarios, ya que en dos ocasiones las Águilas habían dejado en claro su paternidad. Pumas logró el objetivo y se coronó por tercera ocasión en el fútbol mexicano. Comenta y comparte toda la información que tenemos para ti. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Fuchofans.